Oye que Cubo Urbano Noticias, Cubo Urbano Noticias, oye comparte, 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 comparte Señoras y señores, vamos a comenzar Señoras y señores, bienvenidos a otro video más de Cubo Urbano Noticias Oye, me espero que estén bien en esta tarde de martes Mira, antes de comenzar te voy a mostrar un estreno de La Torre Hipocresía Ahí abajo te voy a dejar el link de su canal de YouTube, el nombre Para que vayas directo a su video, a comentarle, a apoyar al talento nuevo Dejarle un like y un comentario, ¿por qué no? Mira para acá Antes de comenzar, mira esta historia de Ardo Donde mando un mensaje sobre este sábado en Tampa Donde se unen conciertos de La Cueva Con en la misma ciudad conciertos de múltiples reggaetoneros Entonces este sábado los estoy esperando aquí en Tampa Los estamos esperando A todos Las voy a hacer y los quiero Déjame saber abajo para quién tú crees que sea esto Si esto fue para el público O algo en especial con Con los artistas Ya que en su reto va a estar ahí también el sábado Y sabemos que ellos tuvieron sus diferencias Que hasta tiraderas hicieron Déjame saber abajo en los comentarios con quién tú crees que fue Lo otro que te quiero traer es a Nubis Que le tiró a chocolate Así fue como lo estaba haciendo Mira para acá lo que dijo Nubis Dice él ahora que a la le pego una canción Hermano, si cuando yo pego las canciones tú no hablabas Yo pego las canciones sin tener que grabar contigo Y tú nunca hablabas Vas a hablar la hora Te las voy a pegar todas Yo me conformo con saber que yo fui el único repartero que te puso a bailar así Hermano y terminaste bloqueando Tú no aguantas la presión de Sinti Y tampoco vas a aguantar la mía ¿Sabes por qué? Porque antes de entrar a Estados Unidos te dije que yo iba a acabar con el circo ese tuyo Y lo prometido es deuda Pronto vemos música nueva Música nueva A que bailes Disfrutes A que bailes así como tú ves el lado de mi video ese Y te desplayes Yo sé que tú eres fanático Yo era fan tuyo Y yo te convertí en fan Maricona Me bloqueaste por gusto Yo te conozco, Johanny Yo sé que tú entras a verme con una pila de cuentas falsas Ahí está Ahí tú estás mirando esto aquí Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Tú estás viendo eso Eso es lo base Para después Al cabo del tiempo Si hay alguna disputa Es decir que fuera hacia él Que va Jajaja El problema es que tú le das tiempo Haciéndole entender Al repartero De que el reparto lo inventaste tú De que el límite eres tuyo Tú vas a demostrarte que el límite no eres tú nada ¿No viste? Y esa es Dios Pero Chocolates por supuesto no se quedó callado Esta fue la respuesta De Chocolates Primero a su esposa Y luego A Anubix Oye, siento un churre O siento un churre Siento un churre O siento un churri Siento un churre O siento un churre ¿Cómo es la taja? Mi gente No hay descarga para nadie Yo no lo voy a descargar a nadie No hay pata para nadie Aquí lo único La única pauta que se le puede dar aquí Demostrándole Cómo ha cambiado uno Hay niveles Cómo ha cambiado Era un desagullo Un rescacielo Cómo ha cambiado Está quemado Tostadita con mantequilla Leche con chocolate Uy, tonarranga Y la reina Mira, ahora te voy a poner un videíto Para que tú veas la reina El reparto Acostar así a la santa En una cama Esperando ahí que le den Desayuno a la cama Ahí Ahí yo ya voy a ir A su cama Ahí me la coge La reina Como se lo merece la reina Ahí en las nubes Ahora voy a subirla ahí Toda aquí Bajé Mira Bajé al 15 Bajé al 15 aquí al Al restaurante Acuérdate Ahora tengo que subir 25 pisos por ir para arriba De 15 para arriba 25 pisos más Ahí arriba Está la reina Humbiéndose A una taza de esas Súper fresa Esperando que su marido Le dé ahí lo que se llama Su desayuno A su cama Ahí ¿Entiendes? Qué pinta Está loco así Hay niveles Cagajera Hay niveles En este país Todos nos vivimos Todos nos vivimos Todos los artistas No viven de De la música Son buenos Hay como No se puede Nosotros nos vamos a salir de aquí alá Ahora mismo el mismo le da un bajo ahora ahí abajo El lector está ahí mismo El lector está ahí mismo Y compro ahí en el lector Muy fácil Bien mi hermano Excelente ¿Tú viste? Vamos a ir, ¿cómo está? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer la clima Mira esto Mira cuánto Mira cuánto voy a pagar de aquí por un desayunito Mira esto Guachea Guachea Abro los ojos Abro los ojos además por la mañana Y es la tabla saliendo así Mira, tablas para aquí, tablas para allá Tabla el campo entero Oye mentolán Oye mentolán Ella que sí Dice Danish 68 Andas a la infla O a la infla no, vivo Gracias papi Espera A la infla no me voy yo Esto no es inflando, mira 72 pesos, ¿no es verdad? ¿No vean? 72 pesos el desayunito nomás Y la propina me cojo Tablas, eres Tablas, eres Tablas, coño Tablas, me cojo, mira Tablas, me cojo, eres Tablas, eres Desayuno momentico, a ver Toco son 79 pesos, ¿no? Oye, pero la propina es tablas, obvio Tablas con la propina Desde que te levantas por la mañana Y ahorita ves a almorzar dos tablas Y después ves a comer por la noche dos tablas más Ya esos son nada más comiendo Ah, mi vida diaria Es una locura ¿Qué son 100 dólares? Un tanque 01 ¿Qué son 100 dólares? 100 dólares ahora mismo 100 dólares son 10 mil pesos cubanos Que se pueden mandar para Cuba 100 dólares son ¿Qué 100 dólares que tú te pones a sacar? 100 dólares Hoy, 100 dólares en la mañana 100 dólares pasados 100 dólares pasados 100 dólares de ahí, 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 ahí Mi hermano, en desayuno nada más O en almuerzo O en ir a comer O el papi Es una vida súper cara Yo quiero que te des cuenta Que no andamos a la infleta No andamos a la infleta Porque si andáramos a la infleta No estuviéramos viviendo así ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes? 100 pesos ahora mismo Que puedo mandarle Y tú puedes mandárselo a tu familia Son 10 mil pesos Yo me los estoy comiendo Un desayuno aquí 100 pesos nada 100 pesos ahora mismo Bajo ahí Y ahorita te hago un video Y me vas a verla ahí Ahí mismo Que aquí están los hombres Allá abajo ahí Aquí mismo Y le doy 100 dólares A cada uno Siendo, la reciendo La reciendo La reciendo A cada homie Fácil Pero date cuenta Me coño que Hay 70 gente Que se meten aquí En mi perfil No, que está Dale para la pinga Para allá Que aquí estamos En serio Dale A ver si tú me entiendes Tú tienes que se meten ¿Qué son 100 pesos? 100 pesos Que tú no le mandas A tu familia Ahora mismo Vamos a bloquear A este carepingo Aquí que viene Aquí Coño A ser Esto es una cuenta Personal Y se meten Aquí a seguir La una No, no, no Yo no me voy Estoy bloqueando Gente aquí Nada más Dice Yo sé Yo sé Linda Que lindo No imple Mamá No que hasta Tu ropa es falsa Que ropa es falsa Mi loca Tú estás loca Tú no estás viendo Que yo compro Yo tengo estilista Mi vida Como mismo Tiene estilista El chulo Como mismo Piensa Para que tú veas Más mala El chacal Se viste Donde yo me he visto Se viste En Leniel Se viste Todo el mundo Se viste Donde yo me he visto La mayoría De los duros Con Rafa Facho Ok Mi ropa Como mi ropa pasa Tú estás loca Bueno hazlo tú Hazlo tú Que loca Hace Hazlo tú Hazlo tú No tengo que hablar De dinero Tengo que hablarte De dinero Porque es que Ustedes son haters Y entran aquí Tengo que hablarte De dinero Porque tú eres Hater Y esto es una cuenta Personal Esta no es ni la cuenta Chocolate en sí Que esto es la cuenta Para mis fanáticos Y tú vienes aquí A sentirte mal Que mi ropa es falsa O sea Para hacerte creer Que porque Porque me vas a decir Que mi ropa es falsa Vas a hacerte creer Que De que está No, no No está bien No, no Respienta Abre los ojos Así Mira Así Yo estoy bien Abrelo Que yo estoy bien 60 lucas Todos los meses En show En vivo Nada más Y de 25 mil A 35 mil En plataforma Son casi 100 mil dólares Papi Ok Nada que ver Con nada que ver El próximo nivel El next level De los pocos artistas En Estados Unidos Cubanos Que están buscando Tanto dinero Aquí en este país Llevo 6 años Y no he parado Es busca Busca Y voy preso Y salgo Y sigue Voy preso Y salgo Y sigue Voy preso Y sigue No manigue No Es un álbum Ahora mismo Con que One All Pien La misma compañía Que le dio Los 300 mil dólares Me va a dar 170 Por el RF7 Y por eso Que estamos aquí En Miami Que nos saque Obvio En Tampa Ahora Pero estamos aquí En Miami Por la reunión Que tuvimos ayer Y la que tenemos Hoy Ya mi jefe ¿Todo bien? Aquí te lo puse Aquí todo Te lo dejé Ahí propino No hay problema Todos los días Tú me vas a dar Aquí contigo En la casita Ya nos vemos José Y aquelín Oye Como que no estoy Dale para la pinga Para la cacha La rechingue Tu padre Dice Que yo no estoy Ni un día Deje pica Dale José Eso Dale para cacha La rechingue Tu padre Que tú lo que no Es el sabinado No se Lo que antes Que tú lo que no Tú lo que no Es el sabinado Yo no estoy Ni un nivel Espérate Voy echando A mí Gracias ¿Viste? Espérate Mira Otro juguito más Así Así mismo Víctor cejas Mira el tiche de Víctor Ay Dios Víctor cejas Déjame tirarle un pinchón A tu A tu A tu A tu perfil Porque ahora Te voy a publicarle Ahora Espérate Porque tú dices Que yo llevo Seis años Aquí Y parece que Es ayer ¿No? Ahora te voy a publicarle El tiche de Víctor Ese que tienes Tirado la foto Por fin Vos por ti Espérate Vos por ti Porque tú dices Que yo llevo Seis años Aquí Y yo parezco Que llegué Ayer Espérate Ese tiche de Víctor Lo voy a publicar Hasta en YouTube Ahora mismo El tiche de Víctor Ese que tienes Tirado la foto Por fin Ahora mismo Ni te pides Ni te pides Ni te pides Que hayas aquí Bueno Ahora mismo Te pides Ahora mismo El tiche de Víctor Ese Mira Pueden decirle A la Sintio Ahí Que Pueden decirle A la Sintio Que Deje Meilla Tostada Y Deje Unas papas Ahí picotea Le queda Algo Ahí En el fondo Ahí A la taza De leche Y Hago Una Salsicha Entera Díganse Lo Entonces Jefe Te voy a publicar El tichecito ese Ahora mismo Viste Ucejas Voy Espérate No cierres El perfil Ni cambies El nombre Please Quédate ahí Un momentico Que ya te vi Que tienes tirado Un tiche Ahí Fula Fula Papi Fula Desbembao Fula La bandera De La bandera De Desbembe Muy Desbembao El tiche Ese Voy por ti Ahora Espérate Hola Dete Vos pa' arriba Vos pa' arriba Eres La bandera Del Desbembe Vos por ti Déjame subir pa' arriba Un momento De darle Desayuno A la pocha Nemea Subir pa' arriba De darle La gana Lo quiero Cadero Jordi Nemea ¿Dónde está Nemea Oye Nemea Oye Vieron Que lindo Esto Aquí Cadero Bueno Aquí Donde Estás Viendo El Tanque Ahora Aquí Aquí Donde Estás Viendo El Tanque We Ahora Palo De Tu Con Vito Papi Serio Serio Eso Eso No Lo Vamos Ajar de La Mano Caballero Esto Es un perfil Privado Por favor Eires Eires Váyanse pa' allá Tú sabes A destilarlo yo Pa' chocolate En sí Esto Es un perfil Privado Dale Voy a cerrar esto Aquí Pa' escribirte Mentolán Bendiciones Caballero Vos pa' arriba A darle El desayunito A la pocha Bendiciones Condiciones Red de reparto Dale Hay niveles Y bien Repinga Y por una de las cosas Que entraste aquí Oye Alejandro Alejandro Baja las mías Déjame saber abajo Que te parece Toda esta polémica Entre chocolate Y Anubi Pero como te decía Por una de las cosas Que entraste aquí Lo que le dijo Tabao la Agente de zona Jerko Forever Y Alexander Sobre su concierto Y de la manera En que Cantaron Mira pa' acá El plato fuerte El concierto Reencuentro De gente de zona Y Jerko O sea De Alexander Y Jerko En el Guasco Center Un evento Super 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 Promocionado En el cual No se vendieron Muchas entradas O no se vendió Casi nada Estaba todo lleno A base de regalos A base de Todo esto Esto evidentemente Fue pagado Por un fanático De La antigua Gente de zona Un fanático De los primeros Tiempos Dicen que Quien estuvo Detrás de este Concierto Dicen A mi no me creas Pero dicen Alegan Comentan Murmuran Chismean Platican Es un empresario Que está vinculado Al tema De clínicas Y demás Y demás Y demás Lo que quizás Explica El hecho De la poca necesidad De vender entradas Y que todo Fuera regalado Y todo fuera El evento Estuvo lleno Se vio El Guasco Center Lleno Bastante El aforo Que habían preparado Lo llenaron Estuvo Bastante bien Las partes de arriba Y eso Bueno no Había su pedazo No vendido Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien El espectáculo La puesta en escena Me pareció buena Las pantallas Todo Me pareció Mal No me No me No me pareció mal No me gustó La interrelación Entre Jacob Y Alexander Lucían Como Aislado Lucían como Guerra de ego Como Ah yo también Yo soy Jacob Claro Jacob después del concierto Le dedicó a Alexander Una publicación en Instagram Donde yo sigo siendo Gente de zona Yo sigo siendo Yo sigo siendo Yo sigo siendo Si Pero en el escenario No tenía Aquella magia De gente de zona No tenía Ese match Y otra Otra cosa que tengo Para criticar Me perdonan Que tenga críticas Que hacer Pero Que duro es Que se reencuentren 15 años después 20 años después Y se reencuentran Para hacer un playback Para doblar las mismas canciones No pudieron No pudieron En todo este tiempo De preparación Con Nando Pro No pudieron Meter unos arreglos No pudieron Cantar No pudieron A ponerle Cada uno Lo suyo A esos temas Coño De verdad De verdad Caballero La gente Ha ido A este concierto A verlos Ustedes Doblar Lo mismo Que la gente Tienen Una memoria Flash Desde el 2000 y pico Ay pero Que poco El escenario Muy bien Todo muy lindo Pero ustedes Como artistas Un desastre Un desastre De verdad Toda la Aparataje Todo lo bonito Toda la magia Todo 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 Del show Todas las ansias De ese público De verlos a ustedes Otra vez Reencontrarse Coño Todo eso Con un playback Y el Tiger Doblando Con un playback 25 años después 250 libras De más Y el Micha También doblando La voz De hace 15 años Atrás Ay caballero Que feo De verdad Que poca Que poca gana Trabajar Coño Que poca Gana De trabajar Que performan Más mierdero Porque no hicieron Los temas Los volvieron A grabar Con el Jeico De hoy Con la Con la musicalidad De hoy De gente De zona Todo eso Sonaba Como si tuviera Dentro Un cubo Porque no Porque Porque la gente El público Cubano Se conforma Con ver A sus artistas Payaseando Ahí Si usted ve Usted ve Al Tiger Si usted ve Al Tiger Usted ve Al Tiger Hay un momento En el que Tiger hace así Y está cantando Y de momento Hace así Como Mueve los ojos Para arriba Como diciendo Ve a alguien Del público Y le hace así Como diciendo El escenario La puesta En escena Maravillosa El concepto Del show Maravilloso Esto demuestra Una vez más Que el equipo De trabajo De Alexander Y de gente De zona Es un equipo Que se tome En serio La parte visual Pero tú sabes Lo que es matar Todo eso Con el playback El playback El playback El playback El play Son artistas Canten ahí Tiren algo ahí Más que Las manos Para arriba Los cubanos ¿Dónde están Las mujeres? ¿Dónde están Los hombres? Más que eso Tírense Canten allí Que ustedes Son artistas Ningún artista Que se respeta Ningún artista Que se respeta Acepta Doblar Una canción De hace 15 años Atrás Men Ustedes han evolucionado Como artistas Cualquier artista Que se respeta Le dice al productor No, no Espera un momento Yo no soy El Jeico Que cantaba Con esta voz De Tomeguín del Monte Yo no soy El Alexander De esta canción Yo soy Este Alexander Vamos a grabarla De nuevo Vamos a tirarla Como va No Es toda La complacencia Tú sabes Sabes que El público Cubano No le importa Sabe que El público Cubano No Al final Fue ahí Bailó Gozó Estuvo el fin De semana Y ya se fue Y ya no le importa Nada Ustedes como artistas Son los que Tienen que Son los que Tienen que Caballero Que respetarse De verdad En serio Todo me pareció Fantástico Me encantó La idea Del reencuentro Entre Jeico Y gente de zona Me encantó Que en un momento Llamaran a Randy Cantar a Patria y Vida Jeico no se pudo ir No se pudo escapar Se tuvo que quedar ahí Me gustó mucho Que le agradecieran A Randy También Alexander Todo estuvo Fantástico Menos el Tiger Con el Jolongo Aquel que subió A cantar Que parece Que es que no tiene Casa Que anda con la ropa Toda metida Dentro del Jolongo Menos el Tiger Yo creo que Todo estuvo Bastante bien Mira aquí Yo creo que Este es el momento En el que el Tiger Hace así Y pone para arriba La vista Como diciendo Que porquería Deja ver Muchos veneros En el suelo Muchos veneros Deja arriba De la silla Así como le gustan Las pipillas Así como le gustan Las pipillas Yo creo que Que yo creo que Que yo creo que Libertad de Cuba Y buen saludo Es el sentido Diva Que siempre Que siempre Que siempre Que siempre Vienes tú Mi canto A decir Porque Tu voz Se la espera Canta Cuba Y ese sentimiento Y el dañejo Tú me verás Tanto Que te ves Bueno Ahí Ahí tiene Yo no sé Si a la gente No sé Cuál fue su opinión Si usted lo vio Si le gustó Si no le gustó Pero yo tenía Que dar la mía Me parece fantástico El reencuentro Me parece todo fantástico Pero lo que no me gusta Es que los artistas Acepten Una y otra vez No hacerle al público El show Que el público merece Eso es lo que Con lo que no puedo Estar de acuerdo Así que bueno Felicidades a estos artistas Déjame saber ahí abajo En los comentarios Qué te parece A mí Ustedes saben Que yo estuve Ver a transmitir Concierto entero No estuvo mal A mí me pareció Muy muy bien Si me consta Que cantaron No era todo Playback Pero bueno Cada cual tiene su opinión Y se le respeta Simplemente tú Déjame la tuya Ahí abajo En los comentarios Como siempre te digo Sígueme en mis redes sociales Cubano Noticias Guión bajo En Instagram Cubano en TikTok Y aquí en Facebook Y YouTube Cuba Urbano Noticias Nos vemos en la próxima Cuídense Si tú quieres saber Lo que está caliente En la farándula Me informaste de Chime Y la noticia Tengo la fórmula Oye no pierdas tiempo Suscríbete Que vamos a calentar Comparte el video Pa' que esta talla Se vaya a mirar Oye que Cubano Noticias Cubano Noticias Oye comparte 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 Oye que Cubano Noticias Cubano Noticias Oye comparte 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 Suscríbete Comparte Dame like Y coméntame Comparte Suscríbete Comparte Dame like Y coméntame Comparte Ay Porque Cubano te trae La última noticia la farándula, porque Ale está, en la que se cayó, en el último chisme y que se divorció. Es que te da la primicia, un pano noticia, un YouTube que la avisa, un pano noticia, que lo mismo te molesta, que te parte de la risa, un pano noticia. Un pano está arriba de la caliente, con las noticias más picantes y ardientes, vamos con esta G, pa' que te enteres y nadie te lo cuente, que tiene la red emprendida, un pano noticia, un YouTube que te pone a ti, un pano noticia, la plataforma número uno, en la que los cubanos confían, un pano noticia, los temas, los temas, los temas que me están sonando, este lo traje de una, que se hizo el video nuevo de Maluma, viste el chanchillo de fulano con Ozuna, a él no se le escapa noticia alguna, conéctate, dale like pa' que te enteres, suscríbete, síguelo en todas las redes, y yo no sé lo que sucede, que ahora lo siento, los hombres y todas las mujeres. Oye que cubo urbano noticias, cubo urbano noticias, oye comparte, 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 comparte. Oye que cubo urbano noticias, cubo urbano noticias, oye comparte, 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 comparte. Señoras y señores, vamos a comenzar.